Hola amigos, soy Gatotón y hoy estoy muy feliz, vienes a visitarme mi mejor amigo, Pocoyo Vendrán que a mi casa y le cantaremos su canción favorita, Pocoyo, te quiero Oh no, tengo bosca, si tengo que bañarme, odio bañarme, no quiero bañarme, no quiero bañarme, no quiero bañarme No quiero bañarme, sí que no quiero bañarme, por favor, por favor, no me metas en el agua, yo tengo mucho miedo No me gusta bañarme, no me gusta bañarme y no quiero bañarme nunca más, no me gusta bañarme y no quiero bañarme nunca, 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 nunca más Como ya sabéis, Pocoyo es mi mejor amigo y es amigo de todos los niños del mundo Le encanta jugar y cantar y pasárselo bien, es muy divertido Patricio, estate quieto, te voy a castigar, que viene Pocoyo, estate quieto Patricio Y ahora sí, os voy a meditar con la canción de Pocoyo, Pocoyo te quiero Pocoyo, 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 te quiero Mi mejor amigo es el amigo de los niños, Pocoyo, te quiero Pocoyo, 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 te quiero Mi mejor amigo es, cantaremos muy bien, Pocoyo, te quiero Pocoyo, 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 te quiero Bailaré junto a él, cantaremos sin parar, Pocoyo, te quiero Pocoyo, 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 te quiero Pocoyo, 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 te quiero Mi mejor amigo es, cantaremos muy bien, Pocoyo, te quiero Pocoyo, 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 te quiero Pocoyo, 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 te quiero Bailaré junto a él, cantaremos sin parar, Pocoyo, te quiero Pocoyo, 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 te quiero Espero que os haya gustado mucho la canción con mi amigo Pocoyo Y ahora estoy cansadísimo, es hora de descansar, niños Y ya sabéis que los niños y los gatitos cuando estamos cansados nos vamos a la cama Pocoyo, 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 P